¿Vio la respuesta que dio la Cancillería sobre el tema de la OEA, doctor Fernando? No, ¿qué dijo? Esto es... Bueno, primero habrá que decir que ahora llaman... La Cancillería se llama como Ministerio de Relaciones Exteriores y de Paz. No está en ninguna parte escrito, no existe un acto administrativo que así lo respalde, el cambio de nominación de la Cancillería. Primera cosa que me parece absurda que hagan, pero bueno, aquí son así. ¿Cómo se llama? Comisión de... ¿Cómo se llama? Ministerio de Relaciones Exteriores y de Paz. Se pusieron Paz. Relaciones Exteriores y de Paz. Muy bien. Importante cambio. Y enviaron un comunicado firmado por Álvaro Leibami, el señor Canciller, de Relaciones Exteriores y de Paz, así se firma, donde dice primero que la ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. Segundo, la ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación ese día. No sé de qué ventana humanitaria está hablando el Canciller. Lo que vemos son capturas y persecución. El nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior. Claro, por eso el exsenador Benedetti, ahora embajador, se reúne con Diosdado Cabello y con el tirano Nicolás Maduro. Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener su resultado. Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado. Y por último, Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará. ¿Será por la demanda que nos tiene planteada ante la Corte Internacional de Justicia en Nicaragua con lo que amenaza quitarnos gran parte del mar territorial de Colombia? ¿Será eso en lo que se están refiriendo? Nadie volvió a mencionar el tema, ¿no? Nadie volvió a mencionar el tema. Bueno, que hay ocho extraídos. De los mil kilómetros cuadrados no volvimos a saber de qué pasó con el otro proceso que tiene Nicaragua en contra de nosotros. Nicaragua en contra de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!